Las fases del rastreo GPS Fase 1 ABL ABL es el acrónimo de Automatic Vehicle Location, y es como nace esta industria con el objetivo de conocer la ubicación de un activo. Esta se obtenía mediante un GPS y redes de radiofrecuencia con conectividad 1G, primera generación de las redes celulares existente. No existía el concepto de la nube ni tampoco el término plataforma. En esta fase, el software ABL era implementado in-house, es decir, en los propios servidores de la empresa. Fase 2 Rastreo GPS La llegada de la tecnología 2G daba el puntapié inicial para que aparecieran los dispositivos GPS como los conocemos hoy en día. Con un módulo GPS y un módulo GSM para transmitir la señal por GPRS, muchos modelos no solían utilizar el e-mail como identificador, sino que el ID se asignaba manualmente por quien lo programaba. Fase 3 Gestión de flota Aquí empieza el comienzo del futuro, y la mayoría de empresas y negocios de rastreo GPS la están transitando en estos años. ¿Por qué? Desde la llegada de la red 3G y 4G, fue posible el perfeccionamiento del rastreo de tal forma que se crearon nichos de negocio dentro de esta industria. En esta etapa, se produce un cambio de pensamiento al buscar generar, mediante la gestión de flota, un retorno de inversión al dueño de flota o cliente final. Y es una de las principales claves de los nuevos servicios, junto con la fidelización de los clientes y la mejora en la calidad del servicio. La cuarta fase se encuentra aún en vías de desarrollo. Para realizar esta transformación digital, las empresas requieren contratar servicios tecnológicos que les ayuden en este proceso. Hay servicios para todo tipo de áreas de la empresa, y aquí es donde entra en juego el rol fundamental de las empresas de rastreo GPS, la vieja y conocida telemetría aplicada a lo que saben hacer, rastreo GPS, junto con las soluciones que antes no existían, como la gestión de flota. El cliente ahora quiere tener todo digitalizado y concentrado en dashboards, reportes y semáforos que le indiquen que su negocio va bien o si debe revisar algo, métricas que le arrojen mediciones de productividad y que este ecosistema retroalimente a otros sistemas. Si te gustan este tipo de videos, por favor háznoslo saber en la cajita de comentarios y para más información, visítanos en nuestras redes sociales como arroba Black Solutions, soluciones inteligentes para gente inteligente.